¡Suscríbete al canal! Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Hay rachas que te salen y hay rachas que no, y yo estoy en una de esas de que no. Bueno, pero como os decía, no vengo a hablar de Call of Duty, ni mucho menos, sino vengo a hablar un poquito de los partners, mi partner en concreto, para que sepáis en qué situación se encuentra, y los partners en general de YouTube, que últimamente parece esto, no sé, una tómbola de partners. Bueno, pues nada, vamos al grano, y como sabéis todos, yo estoy en tratos con Machinima, para que me den el partner, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, no sé ya ni el tiempo que es, igual algún mes que otro, en fin, no sé, incluso antes de verano. Pero como sabéis, antes de verano me enviaron un nuevo contrato, un nuevo contrato que se empezó a hacer, pues eso, justo antes de verano y tal, y yo no le había hecho caso hasta hace 4 o 5 días. O sea, que he dejado pasar todo el verano sin hacer ni puñetero caso al contrato, para que veáis un poquito también, ¿no? El interés que me causa a mí el enviar el contrato a Machinima, por ejemplo. Pero bueno, como os digo, el contrato está enviado, no sé, ahora no me acuerdo, pero pues hará más o menos 5 o 6 días, una semana o así como mucho, y nada más enviar el email me contestaron casi que inmediatamente, ¿no? A la hora o poco más ya tenía una respuesta de ellos, y bueno, pues era que, ¿vale? Que estaba aceptado, que estaba en proceso, y que tendría noticias de ellos en cuanto supiesen algo más, que me mandarían otro email, ¿no? Y bueno, pues hoy es el día que todavía estoy esperando a ese email, no sé si algún día llegará o no llegará, porque ya sabéis mi suerte con esto, como es. Pero bueno, el caso es que está enviado y que está aceptado y está en proceso. Eso es todo lo que os puedo decir de momento, como está el tema del partner con Machinima. Ahora bien, que por ofertas no sea, os puedo decir tranquilamente que los últimos 7 o 10 días he recibido, yo qué sé, ofertas como de 5 o 6 diferentes networks para ser partners con ellos. Las cuales, bueno, les he contestado explicando lo que pasaba, ¿no? Pues que estaba de momento tratando con Machinima, y cuando tuviese una respuesta, pues ya, para bien o para mal, pues que bueno, ya me pondría en contactos con ellos, ¿no? Pero a la vez esto, si me preguntáis qué me parece, a mí me parece muy mal, ¿no? O sea, muy mal, ¿no? No sé, para mí ha perdido todo el encanto ya ser partner de YouTube, porque si ya Machinima bajó el pistón un poquito, ¿no? Estas nuevas networks es increíble, o sea, dan partner a quien sea y como sea y porque sea, ¿no? O sea, yo he visto partners por ahí que tienen 50 suscriptores, no tienen apenas visitas, y bueno, pues yo esto sinceramente la verdad lo veo mal. Para mí desde luego han bajado demasiado los límites, ¿no? Para dar los partners, y esto yo pienso que si ya en YouTube el listón había bajado bastante, y se estaba volviendo YouTube bastante aburrido, yo creo que esto lo único que va a hacer es ser peor, ¿no? Yo lo del partner, hombre, el que lo vaya a buscar realmente, pues coño, lo tiene que ver como una meta, como un esfuerzo, como algo que cuesta conseguir, ¿no? Pero ahora va a ser un regalo, o sea, sin hacer nada de nada de nada, y esto es lo que no puede ser. Y bueno, aparte de eso, está el tema de fiarte, ¿no? De las networks estas que están saliendo, que yo por lo menos no me fiaría un pelo de ellas, porque, bueno, de hecho ya ha habido casos, sin ir más lejos creo que ha sido la de TNG, no TGN, sino TNG, que ha habido ya muchos problemas con los partners de esto, porque que si no les pagaban, que si luego no les dejaban irse, y es normal, yo creo que es que ahora están saliendo empresas así por la puta cara, y yo no me fiaría un pimiento de ellas, así que mucho cuidado donde os metéis, chavales. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería hablar hoy, un poco de los partners, del mío en particular, pero de los partners en general en YouTube, que no me gusta en lo que se está convirtiendo esto, pero vamos, es una simple opinión mía. Un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.